eh pero que es la chucada no mueca la candela mío mío pero como que dice esto oye como que dice eh no mueca no mueca es aprender a que voy no hablo mucho con envidioso no hago coro mejor ya enrolo uno y prendo solo bendiciones de dios por eso salí del lodo con los traicioneros yo me incomodo hablan de mi despalda balo y te ganta y de mi yo tan cloro se curaban conmigo bueno andaba como leto y el día todo el bien y ando con papelete en verdad me gustaría una jipeta gracias a dios ando montado en un cg 150 joseando día a día debajo del sol pa no se lo mañe hecho con chano en un motor todo claro de mí mi talento es de vencedor apuesten todo lo contrario todo lo que tengo a mi voz y sin saber lo que pase no dejan de criticar por eso que no progresan tiene la mente dañada boca con el fariseo que tiene mucha maldad que no quiere verte alante y goza cuando tú estás atrás por eso que todos los días yo le pido a papá cuando yo me levanto y cuando me voy a acostar que me cuide de ese amigo que me quiera apuñalear porque de lejos se le ve la careta falsificada ya no clove nadie solamente en yo confío cuando estuve en coma y fue que depuré los amigos gracias a mi madre que siempre estuvo conmigo la que me sirve de abrigo tú mientas en un piso frío tú antes llevo de cora tú si eres de los míos nunca tú te me has doblado tú siempre tuviste a ti por la cantela y baby chucky míos son hermanos no de la misma sangre pero del mismo camino pero del mismo camino no de la misma sangre pero del mismo camino que lo que que lo que hay de la chugada es que quedé fricado no muevas no eso no tienes naa oye como que dice esto dice así oye ah que lo que, que lo que oye dice así oye ah, ah ya yo lo mangue hace rato lo tengo mangado Y de todos los panas falsos los me aparté Es mejor ya arrebatado En una nota no voy montado Lo es eso, oye Ya yo mangué mi caminado Tú también tienes que mangarlo Yo si no tengo gente me he manado Yo con este arrebato Con una botella me pongo mal Y salgo pa' la calle Con mi camino mangado Y tirando los brazos No estoy sorprendido si te paso por el lado En los molos de tapé Candela pasa mi vaso Que me voy caminando Desde el mismo estoy parado También me pongo zona Oreo Con toro de matuce Un ceje montado por la avenida Yo crucé Me desmonté de él La tela pa' que la luce Y le compro una lechumbana Que se hubiera dado un paseo Full Atento a José A mi Dios me bendice Porque no soy fariseo Solteando la avenida José no lo desprendé Y esa careta Faisifique Y de lejos se te ve Lo mangué Lo mangué Lo mangué A yo lo mangué Lo mangué Lo mangué A yo lo mangué Lo mangué Lo mangué A todos los panas de Matuse Le saqué los pies A yo lo mangué Lo mangué Lo mangué A yo lo mangué Lo mangué A yo lo mangué Lo mangué Lo mangué A todos los panas de zanahorio Caminao 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 Yo mangué Lo mangué Lo mangué Lo mangué Lo mangué Lo mangué Tú estás a punto de perder la vida Si se acuilla a punto Adicta los chiquiteos Pila de panas difuntos De lo que son pesetas Con eso seguimos juntos Vengo un par de especies Con ellos que los disfruto Ya de rendirme Estoy luchando Sigo aquí Dándole poca menta Lo podría perder Los caminos de la calle Dejan mucha cicatriz No me considero Gante por todo lo que aprendí Un bate de choco Prendimos pecore entero De la gata de fulano Me dicen el ratero Me tiro una foto Me quedas bien son filtreo Lo puro la corremos Tiene muchos requisitos Lo puro la corremos La corremos La corremos Lo puro la corremos La corremos La corremos Y de la gata de fulano Me dicen el ratero Lo puro la corremos La corremos La corremos Lo puro la corremos La corremos Y de la gata de fulano Tú vas a decir Que tú no sabes ¿Qué es lo que? Fuego Vamos brequear Entonces ¿Qué es lo que? Dice así oye Fuego entonces Vamos a darle fuego Oye que lo que es Está ahí fulano, tú serás primero Ya tu jeba medio luz de que tú eres un rastrero Tú quieres buscar sonido Deja de estar poniendo huevo Que cuando yo esté en paquete te voy a volver sin miedo Aquí no hay miedo, las cotorras sobran de más Conmigo tú quieres sonar pedazo de cara que más Atento a cotorra, tú me tienes que respetar Bésame la mano porque en esto yo soy tu papá No te puede comparar, no te sale compararte Y ahora que yo lo quemo como si fuera un bate Ustedes son guaremates que practican karate Conmigo tú no sales, tienes que callarte la boca Si tú quieres que yo te la callo Ustedes son hielos falsos y yo pensé que eran reales Ay fulano, esa es tu creatividad Pira no me pile puyate que pa' poder brillar Es verdad tú vas a brillar, o sea ya tú brillaste Pero con esos cabellos de tu casa tú lo trates Esos cabellitos tuyos, no es que parecen calambres Gente que te quiten mi cotorra, güeya que te da calambre Tú estás fraco y feo, parece que tienes hambre No digas que te eres guapo porque tú eres un cobarde Mira como te maté, una pita de la calle Saite de la calle, porque como hoy fue que ella arde Como fue que ella arde Porque como fue que ella arde Dice así, oye, que lo que Vamos a esto Choco son blon, la café es de pachito Se acabó en el senador y lo prendí con un tizón Choco son blon, la café es de pachito Se acabó en el senador y lo prendí con un tizón Lo prendí con un tizón, con un tizón Lo prendí con un tizón, con un tizón Se acabó en el senador y lo prendí con un tizón Con un tizón, con un tizón, con un tizón Se acabó en el senador y lo prendí con un tizón Choco son blon, la café es de pachito Se acabó en el senador y lo prendí con un tizón Si tú no pusiste, no vas pa' de muchachito Porque tú pareces un gallo de esos malitos pelón Llaman una manteca, grasa de tiburón De esa manera la cabra como en la cancha Lebrón Mírame los ojos y dime qué es lo que Estoy que me río, solo chido, lo fue que bajé Choco son blon, la café es de pachito Se acabó en el senador y lo prendí con un tizón Choco son blon, la café es de pachito Se acabó en el senador y lo prendí con un tizón Lo prendí con un tizón, con un tizón Lo prendí con un tizón, con un tizón Lo prendí con un tizón, con un tizón Se acabó en el senador y lo prendí con un tizón Con un tizón, con un tizón, con un tizón Con un tizón, con un tizón, con un tizón Con un tizón, con un tizón, con un tizón Se acabó en el senador y lo prendí con un tizón ¿Eh? Es mentira Lo último Pile verso, ma, yo tengo rular Oye, que me están verso Oye Dice así, oye Oye, que lo que Ah Eh La chucada Pero como que dice, oye, oye En verdad yo no calibro, yo creo que soy el colero Pero soy una volante a la hora de juidero Alaca con los feos, flojándole su dinero En el tamal con los buzos, pegando pilas de cuero Le tiro un anzuelo y de una la pequé En pintura laqueadito calibrao en un cg No venga de opinión, que de esta vez no sabemos Aquí tenemos todo y el corona ya se fue ¿Qué es lo que? Calibrao Frenamos el pachito, acapea pa'l de hui Pa' subir ninguna nota, casi mente de batriz Cruzamos por el limón Pa' la terrenada nos fuimos Con Candela en la volante en una desde que salimos por que ahora no ponen música altas pero ponen salimos de samana y le dimos pa' Puerto Rico con una grasa de pecado que mangamos de panchito atrás de la moña pa ponernos bonito en una llora roba arrancamos dosciento y pico Durísimo, te canté una manada Y vimos saltando a la ballena rojovada Te ves mala, apuesto que no la jala De tan rápido que vamos pa'lante no se ve nada Boca con los monos, pues sí tengo que sobala Tenemos los materiales, pero no se da dud de eso Pa' Puerto Rico vamos, por la mente progreso Pues mi madre que llegamos, no importa si caigo preso Eh, es mentira Pero como que dice esta Ah Oye, hermano Como que dice Hermano No de la sangre, pero de humildad Ninguno de nosotros bregamos con maldad Ya nadie lo computa, di que pa' salir atrás acá Si le falta su menudo, yo le pongo la mitad Soy compositor en la computadora Por eso que somos uno, hermanito de cora Demasiado bonito, bebo con esta gorra Siempre le teníamos un ojo a la misma zorra Ella va caro, no borra de yo tampoco Pila de gente que no ven como de loco De que uno fuma pila, solo mira en ese foco Pues tú pa' superarse la chucada lo enfoco La chucada lo enfoco Pero como que dice Mira loco Oye, como que dice Vámonos con vaina romántica Ahora, que lo que, vainita romántica Tú sabes Oye, como que dice Candela Yo la paso heavy con ella Con ella la paso heavy porque la ti Ah Pero como que dice Que lo que Ah Dice así, oye Creo que es mentira Candela Ah Con ella la paso heavy porque la tip es bacana Zanahoria Ella me pega con baldebate en la cama Yo sé que tú piensas que estoy hablando panchada Yo no estoy involucrado Solamente somos pana Ella me agrada Me gusta pila su actitud Cuando estamos en el tamal Nos ponemos más que tú Ella apaga la luz Se sube en la cama Aprendemos La pasamos Rulín Vengo en la mañana Como que no pasó nada Amigota ya yo soy Ella siempre a mí me tira Porque heavy yo le doy Tú lo que estás celoso Mejor rueda de jabillo Que yo creo que a ti Candela Lo que te falta es un tornillo ¿Qué es lo que? Oye esto, oye esto Dice así, oye ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? Ay, bobo Es que eres frisado Mente a nada, Rismi Eso no está montado ni nada Ay, bobo Oye Ah Dice así, oye Ay, bobo Es que eres frisado Ah No ole de mente Que estoy siempre puesto pa' ti Ella se ve más bien Que con el que hay maniquí Con la boca mía Voy a quitar de ese panty Y me siento bendecido Pues déjame ser tu gratis Pero dale gratis Soy su delincuente Esa mamita más buena Que no yo como presidente El cratero de ellos No hay toquece la ropa Antes de entregame eso Primero ella se lo lava La boca, bota, lava Si la jalo por la trenza Cuando se te saca Está solita Fue en mi casa De ella mundo pila Pero conmigo es bacana Lo mismo que le enamora Son unos supuestos panas Son unos supuestos panas Son unos supuestos panas Ahora como que dice Oye Ah, ah Tú se mata con una brocha Y con un cubo de pintura A gratis del nivel No se le sale con los culos Uno es lo que te depura Como lo dijo Roch Y me quedo masito Pero en un bate de hachis No me digas que no Cuando yo mismo te vi De frente tú eres puro Y saliste hablando de mí Que no está claro De que tú tienes dos caras Sigue soñando Diga que tú eres la padre Uno es lo que no le para De ella en superarme Con la cuenta de la música Nadie puede sacarme Sigue tu camino Se ha mirado por otro lado Que se te acabó la tienda Fuera tú Y tú hubieras retirado Oye como te dicen En altamar Oye esto, oye esto En altamar con los buzos Pescándolos pejes Pescándolos pejes Pescándolos pejes Pescándolos pejes Pescándolos pejes Pescándolos pejes Pescándolos Le tiro los celos ready Con ti la carnaza Tengo como media hora Pero no quiere picar Voy a tener que pegarme Robame de su whatsapp Ese pez es el de Bobby Pero el pinte de agua dulce Tengo que estar moja Cuando por a ellos cruce Pa' que no vaya un gritty de ella Y me pague la luz En altamar del tiempo Fosquita está con nudo en los batón Y con molino chato de un botón Y tú se gaspechao El maldito es más ganso Por ti que yo joseo todos los días Yo no te quiero pila Yo te quiero batería Si de un balón morroja Yo le hago suavería Pero divareo con esa práctica mía Le hago su tiempo Yo no la veo todos los días Pero cuando estoy con ella Ella se ve en alegría Ella nunca le ha parado A lo que de mí decía Que yo era un delincuente Y vendía droga en la vía Todo lo que yo hacía Era por ella que lo hacía La que me quiso de cero Está conmigo todavía Nunca me sacó bien Cuando ni uno tenía Yo nunca pensé Que tanto me enamoraría Ahora este motor Y no prende sin esa bujía Si te pego los cachos Perdóname mala mía Tú sabes que yo No voy a hacer de palomería Pues es tan real Se ganó la confianza mía En ella yo encontré Lo que encontró en la vía Ya tenemos dos años Y estamos juntos todavía Con la boca tapada Se quedan los que decía Porque tuvo un accidente Nunca progresaría Eh Pero que Dame esa misma Dame esa misma Dice así oye Eh Dice Tú eres muy muchachita Dios mío que bobazo Yo me como ese pedazo Aunque me metan preso Una vaina bien Si viene otra la rechazo Como tú sigue conmigo Si yo no tengo ni un peso Por eso es que tú me gustas Yo ves como tú te ves Mentabilidad de adulta Pero de perfil bebé Contigo yo doy la para Si por el barrio pasé Ni siquiera te imaginas Lo lindo que se te ve En ese pantalón Que tú llevas puerto Que quieras le doy de baja Si te falta irrespeto Atento siempre A buscar mi hoja Cuando estamos juntos El pelo te me engranoja Tú y yo Hacemos una pareja bonita Tú no le paras Que yo sea motorista Te he moído en la boca Pila de contortecita Ey Bobazo Es que tú eres muy muchachita Tú y yo Hacemos una pareja bonita Tú no le paras Que yo sea motorista Te he moído en la boca Pila de contortecita Ey Bobazo Es que tú eres muy muchachita Dice así oye Tato Me voy a despedir Con los dos semanas Mierda A ver si me acuerdo el verso Dice así oye Ay bobo Es que eres frisado No eso no tiene nada Y dile a Baiman Y a Robin Que si tú lo ves fuera Dile que yo lo ando buscando Ay trame esa canelilla Coño No eso no tiene nada Ay bobo No eso no tiene Ay bobo Es que eres frisado ¿Qué como que dice? Eh Dos semanamiento No mueca Mi verso Dice así oye Sale de ahí primero En el segundo Ahora sí lo quemo Las dos pilas de notas Y no estoy en mi terreno Ellos hay pilas de gente Que de malas están llenos A ninguno le hago coro Si se pasaron Lo condeno En la calle todos los días Roteando y buscando plata Pira de gantes Los demás siempre se relacan De eso se trata Los códigos de rellos Trafico Usalo bien Que le importa a ella Que sea chiquito Lo único Con lo que sea malas Nunca es posible No hay talibas Ni coño No sé Oye Sale de ahí primero En el segundo Ahora sí lo quemo Las dos pilas de notas Y no estoy en mi terreno Ellos hay pilas de gente Que de malas están llenos A ninguno le hago coro Si se pasaron Lo condeno En la calle todos los días Roteando y hociano plata Vida de gantes Los demás siempre se relata De eso se trata Los códigos de rellos Trafico Usalo bien Que le importa a ella Que sea chiquito Lo único Con lo que sea 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 Tan irónico Altiza Que me da nota Trape y besa Soy fanático Oye con ella Siete menos tres Sería muy fantástico Sería muy fantástico Oye de trofa Oye Oye como dice de trofa Oye como que dice Oye Ah Ah Desamana la música Con grajo Yo sé que la canto A la candela Le doy datos Porque lo tengo confianza He buscado Pa' ir después a música Pero no tanto Oye La música Desamana con grajo Yo sé que lo canto A la candela Le doy datos Porque lo tengo confianza He buscado Pa' ir después a la música Pero no tanto Y pa' la cima vamos Porque tenemos esperanza No me sé Toto Toto Güey La adrenalina Que lo que Que lo que La chucada Prendiendo feo No mueca Chucó Chucó la chucada Chucó la chucada Chucó la chucada Chucó la chucada Gracias por ver el video.